Un tremendo bache sobre periférico a la altura del motel Hacienda, en el sentido que va de la avenida Vallarta hacia la avenida Guadalupe, es el causante de que varios vehículos terminen con las llantas tronadas. Son alrededor de 15 vehículos los que se han visto afectados debido a este bache. Elementos de la Secretaría de Movilidad lo intentan tapar con puñados de tierra. Esto ha generado que la circulación sea bastante complicada, por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución. Este bache se encuentra sobre el carril central, a la altura del motel Hacienda, en el sentido que va de la avenida Vallarta hacia la avenida Guadalupe. En este video te dejamos el enlace donde se encuentra la información para cobrar tu llanta si fuiste víctima de alguno de los baches en la zona metropolitana de Guadalajara. Continua informado con tráfico ZMG. Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.